¡Sley the Spire! Me apetece mucho el... El ermitaño, tío O Marisa Me apetece mucho los dos, eh The Shade, no Me apetece mucho A ver, ¿alguno que quede por desbloquear algo? Y desbloqueo La sirviente ¿Jugamos con la sirviente? Así que con la sirviente no me acaba de adaptar muy bien, eh Venga, vamos a jugar con ella No me acaba de adaptar del todo bien con la sirviente Elige una carta que regla tu mazo 100 de oro, vida máxima más 2 A cambio de 2 Ah, obtener 2 2 cartas básicas ¿Cómo? Obtener 2 cartas básicas Aleatorias, ah, vale De cualquier clase, ¿no? No, gracias Unas líquidas esferatorias Cambian mis cuchillos iniciales No estaría mal eso 100 de oro Vamos a llevarnos el oro total Podemos ir por los eventos Hogueras y élites Vale, la izquierda es un buen camino Tenemos 3 eventitos Lo cual puede estar muy bien La verdad es que este campeón juega con cuchillos ¿Vale? Y sí, ya sé que es de Tuju O Tujou Como se llame ese juego Ya lo sé Que siempre me lo decís De cartar 2 cartas Obten 2 cuchillos Vale Juego que algún día Traerá al canal Algún día Algún día No sé cuándo ¿Vale? Porque es que Me frena un poco el hecho De que esté en inglés Por hecho estar traduciendo Y tal Si es muy malo Cada vez que arrojes O conviertes un cuchillo Ganas 2 de bloqueo Esto no está nada mal 13 de daño Y aplicas un débil A todos los enemigos Backslash Desolación 12 de daño Dobla el blight Del enemigo El blight era la hostia El blight No se perdía Al final del turno ¿No? Son muy buenas Las dos Voy a llevar este Las botas jaladas Es bastante guay Podemos saltar Perderse de vida Ganar 75 de oro Ah, qué pena Bueno Había que intentarlo Había que arriesgarse Siempre hay que arriesgarse Empezamos con un debilitado Por culpa de la máscara Pequeña de Gremlin ¿Qué es esto, tío? Es el turno más raro ¿No? Más pocho Gano 2 de bloqueo Por cada cuchillo Que lanzo O sea, no es que gano 2 Por haber lanzado cuchillos No, gano 2 Por cada uno Que lanzo No está nada mal eso No está nada, nada mal Vale 8 y 6 son 14 ¿Puedo matarle? Sí Vale, let's go Revamp Coloca una carta De tu pila de descarte En tu mano Y mejorala Aliviar O alleviate Descartas a 3 cartas Ganas 5 bloqueo Por cada una descartada Spin 18 y Backslash Es que Spin No está nada mal, eh Así es 18 de daño Y aplicar 2 débiles A todos los enemigos Lo de El débil es para todos Pero el daño es a uno Si no me equivoco, eh O no O es a todos No, no, no A ver El daño será a uno solo ¿Verdad? Y el 2 débil A... Bueno, no sé, eh Me la va a llevar No me queda claro No me queda claro Si el daño es a todos Perdón Daño a uno Y el débil a todos La verdad que no me queda nada Claro No soy para las jugueras, tío A ver si me viene Uh Si me viene el spin Triunfamos Turururitud Muerto Esto Vale, eh No puedo verlo 8 Ay, podía haberle matado Le podía haber matado, tío Ahora Poderme ahorrado 2 de daño que me he comido ahí Silver Blade, los cuchillos hacen 2 de daño adicional Al principio de tu turno tienen 2 cuchillos, eso es muy bueno Oguerita No, voy a pasar de la llave ruby por ahora Eh, voy a mejorar esto, eh Porque no sé si es 18 a todos Blue Mage Vale, Silver Blade No, Spin no Spin no porque tiene Backslash, ¿vale? Y eso me va a pasar factura No quiero Backslash ¿Qué me ha hecho? Tus ataques están oscurecidos Dura 2 rondas Ah, estoy ciego Tengo probabilidad de fallar, ¿no? Ah, vale, tengo esto Esto es Spin, ¿vale? Esto es ataque Esto es ataque también De una defensa Vale Vale Siete Lo estoy pasando mal, ¿eh? Me está costando, tío Tiene el Reflection ese Vale, 4 de daño Te mueres, por favor Tengo Z, caos Cada ronda una de tus cartas No sé cuánto Y Lánguido Madre mía, pero tío Vale, gracias Guay, me das esta relica Que es bastante pocheta Eh, haces daño igual A tu protección actual A todos los enemigos Roba 3 cartas Shift Ganas una elegancia El efecto de Shift Solo puede ser activado Descartando la carta Ah, ok Si yo la descarto Gano una elegancia Que la elegancia Mejoraba toda la protección Que obtenías, ¿no? Relo de sol Madre mía, pero qué Joder A ver, tío Me vais a dar algo decente Por favor Vale, puedo saltar Con las botas Hacia la tienda Creo que sería Bastante óptimo Aquí, ¿qué nos podemos llevar? Cuando compro esta reliquia Las cartas Pociones Y sistema de realidad Se reducen 100 de oro O sea, podría comprar esto Y llevarme un montón de cosas Realmente Es bastante bueno El burguen ese Gana 7 de bloqueo Pon la carta en el fondo De la pila de descarte En tu mano Snipe Visión Si pred... Ah, vale Lo de predecir La intención del enemigo Si lo consigo Arrajas un cuchillo Hace 18 daños Y aplica vulnerable Esta carta no está mal Esto está muy bien Las están Remueve todos los debuffos Que ganas uno de fuerza Si tienes la vida por la mitad Por debajo de la mitad Ganas dos de fuerza Te cura 20 Buas Vale, voy a llevarme esto Snipe Me quito una carta de gratis Que va a ser un strike Y me voy a llevar poción de fuerza Ataque Caos destilado Energía Esto es muy bueno Ah, si, si De daño Y aplicas un blight X más 1 De veces El blight era el que recibía más daño Vale, daño extra Y no se iba, me parece Porque además podemos combinarlo Tenemos lo de duplicar el blight Ah, al final no lo cogí Lo de duplicar el blight No lo cogí Que eso está muy guay, tío Lo del blight Me lo va a llevar Vale, no ha estado para nada mal esto Voy a seguir por aquí Me quedan dos saltos de botas Vale, puedo hacer esto Esto Y voy a defender A ver No puedo defenderme aquí de nada, ¿no? Voy a comer ese daño Bueno, voy a picar blight Con esto me pongo Vulnerable Vale, me gustaría buscar La carta que me cura ¿Estoy por debajo? Ah, no estoy por debajo Mira, aquí está Qué pena Ah, que no está mejorada Da igual De verdad No está mejorada Tengo que mejorar la primero Bottle time Roba dos cartas Y agota Vale, esto está muy bien Ganas ocho de bloqueos Y no estás afectado por weak Vulnerable O fray por un turno Ah, no me afecta el backslash Durante un turno Potencial Si la descartas Aumenta el daño de la carta Y la colocan en tu mano Esto está muy guapo, eh Si la descartas con esto ¿Dónde está la de descartar? Con esto, por ejemplo Si la descarto Va ganando daño Y la colocan en tu mano Esto es muy bueno Pero claro Me hacen falta más cartas de descarte Vaya bottle time Y aquí Vamos a curarnos Bueno Me debería curar Debería mejorar esto Antes que curarnos Las están Y aquí tiendita Me podría llevar el gear Ya a cambio de perder un Un slot de pociones Sería bastante worth, ¿no? Sacrificar un gear Ya La bota con los cuchillos Vale Subiría 5 de daño, ¿no? Bueno Pero es que luego lo aumenta Si no vale la pena Igual me debería llevar un gear Ya Así que tendría que gastar Sitios de descanso Mejorar el gear Y eso siempre es una molestia Te tarda demasiado En cargar el gear Ya demasiado Esto es muy bueno, ¿eh? Al principio de tu turno Puedes escoger Agotar una carta Y ganar una energía Esto se combina muy bien Con la Con el trozo de cristal Que te daba una Un ataque En color O de costa cero Cada turno Lo agotas con esto Y ganas una energía Está bastante chulo, tío Vale, pues no sé Qué llevarme realmente Quizá no me lleve nada, ¿eh? Es que te digo El gear ya A ver, tengo un hogar aquí Podría mejorar el gear ya aquí Va, va Venga, va Me llevo el gear ya Vale Arras de cuchillo 6 de daño 6, 5 y 7 Son 13 3, 6 y 5 Son 18 Vale, estoy por debajo de la mitad Estoy por debajo de la mitad Y eso es bueno Aquí vamos a hacer esto Aquí se tiene alguna ocasión Para probar esto Pero es que no quiero matarle Sí, se lo hace a todos Es una putada Lo es Bueno Esperemos un turno más Aquí está Esto es lo que yo quería Me cura 20, tío Así que ahora Me va a pegar de bastante ¿No? Pues no Pues no Arroja dos cuchillos Cada uno hace 5 daños Aplica un vulnerable Otro silver blades Me lo va a llevar Podríamos saltar aquí No Levantar pesas Bien Vale, vale Esto pinta bien Vale, me cuchillo Haciendo dos de daño Espera, puedo hacer spin Espérate que es más worth Hacer spin Más last stand Para quitarme los debuffos Bueno, vale la pena Voy a guardar esto Creo que puedo hacer mejor Silver blades ¿Vale? Arrojar cuchillos Y spin ¿Puedo hacer 15 de daño? ¿De alguna manera? Sí Estupendo Pam Pam Cuando arroja un cuchillo Gano bloqueo Vale, eso está muy bien Si le pego No puedo Nada, paso 6x2 son 12 Silver blades Ahora sí puedo pegarle El blade se mantiene Es la hostia Eh, son 20 de daño Bueno 12 Mmm Puedo hacer esto Descartar estas dos Así que Backslash Me va a pegar de bastante Me voy a aplicar vulnerable A mí mismo Bueno Ah, le rompemos Es verdad, le rompemos No me acordaba Que ahí se le rompeaba Se le rompeaba Que se le rompía Rompeaba Vale, el siguiente turno Me va a atacar Le conozco Defend Me defiendo No, voy a esperar De hecho voy a pegarle Vale, cuando me pegue él a mí Ahora Posiblemente me baje 1x18 Vale Ok Bien 3x4 es 12 Voy a hacer un strike Defend Defend Change Necesito algo Con lo que descargar Todos los cuchillos Necesito algo Con lo que descargar Todos los cuchillos Creo que hay una carta Que te permite descargar Todos Y hacer x daño Por cada uno Que tengas Bueno Ya está Let's go Let's go Let's go Al principio de tu turno Aplicas un blike A todos los enemigos Esto es jesucristo Haces 3 de daño 6 veces El enemigo pierde 3 de fuerza Wow Esto es muy bueno También Esto es buenísimo Arrojas un cuchillo Haces 16 de daño Aplicas un blike A todos los enemigos Vale, este es el peor de todos Es bueno Pero es el peor de todos Son muy buenas las dos Son extremadamente buenas El problema de esta Que se agota Pero le hace perder 4 de fuerza 4, tío Pero esto le va explicando Blight a todos los enemigos O sea, cada turno Van recibiendo más y más Y más daño Me va a llevar eso ¿Esto qué es? El core de bronce Ganas 1 de energía Al principio de tu turno Cada combate Incluye el orbe de bronce Como un minion Que no ataca Ah, vale Y me roba cartas Y que se pone en estasis Vale Te pone... ¡Eh! ¿Ese cuál era? Ese... ¡Uh! Este boss es el de... El capitán, ¿no? Un poco asquerosete Ese boss Pero bueno Un poco molesto Este tío Pero bueno No ataca, ¿no? No ataca Solo te pone una carta En estasis O sea, te la roba Veinte de daño Duplicar mi protección Dos cartas Otra de cinco cuchillos Duplicar tu protección Pero si no tengo protección Vale, pues podemos quitarlo Me quitará el poder bueno Diecinueve ¿Puedo tirar poción de energía? No le mato con la poción de energía Da igual Kidney shot Vale, puedo matar a este Este enemigo no va a atacar Así que... Pégale Ah, me va robando cartas Me las roba y no me las devuelve, ¿no? ¡Ja! Te las quita y no te las devuelve Bomba de humo Va, no quiero nada Pues es bastante molesto, ¿eh? Cuando juegues tres cartas o menos En un turno Roba tres cartas adicionales Y el siguiente Uh, puedo quitar dos cartas Descartas tres cartas Ganasito de bloqueo por cada una Al principio de turno Puedes mejorar una carta de tu mano Para el resto del combate No está mal esto, ¿eh? El Oma Mori es genial El Oma Mori es una buena apuesta Pero todo mi oro Pues sí Hasta luego Sois muy pesados Vale, podemos ir por la izquierda Y luego saltar hacia el centro Tendríamos cuatro gras en total Vale, me parece un buen camino Ah, qué mal turno, tío Qué mal combate, perdón Me voy Bueno, mal combate y mal turno Tengo muy mal primer turno Para enfrentarme a ellos Son incluso peores A ver Vale, esto Me llama un momento Ya estoy, perdón Eh... O sea, me está complicando mucho El combate, ¿no? No sé si robar tres cartas Que no tengo nada que hacer En verdad En este turno En verdad lo bueno De este tío Es que te va quitando cartas Y te va haciendo el más Más pequeño A ver qué tirarte A ver cómo les voy matando Tío Esto me puede jugar en mi contra Creo que no voy a poder Matar a ninguno de ellos Uf, me van a reventar Vale, Blike Blike Mmm... Tengo que jugar Blike y Strike 15 de daño Aplicar dos vulnerables Backslash Necesito algo que interactúe Con el Backslash Y que descargue cuchillos Si no voy a estar Bastante jodido, eh Eh... Voy a saltar aquí Vale, nada Voy a volver a descansar ¿Por qué podemos tirar, tío? Podría tirar aquí Tenemos... Esto Papapam Popopum Vale, voy a saltar aquí Defender Botella Dos reliquias A cambio de una maldición Bien La hipnosis Comienzas Como todos los enemigos Comienzan con 5 de confusión Cuando se aplica enemigos La confusión le da Un ataque al azar Un modificador de ataque O menos 3 o más 2 Wow A nivel del pánico Empiezo yo el combate Confundido por 3 turnos Gano 2 de energía Al principio del turno 1 Va, vamos a jugar, tío Vamos a jugar Empezamos todos confundidos Estamos todos confundidos Vale, pues... Va a ser strike Esto para debilitarle Un defender Y tiramos esto Silver blaze Silver blaze Silver blaze Muy molesto esto, ¿no? Porque te va quitando las cartas buenas Debería utilizar esto para curarme ¿Qué puedo poner aquí de coste cero? Nada Vale, spin está muy bien Aún no me vale esto, tío No estoy por debajo del 50% Qué pena Vale, necesito que me pegue Soy tontísimo No vi el vulnerable Creí que le dejaría dos y resulta que estaba vulnerable Qué fail Vale, atácame tú, atácame tú ¿Cuánto necesito? Treinta y... Poco, ¿no? Vale Vale, así está bien Ahora estoy por la mitad Bien Aquí está Gracias Me cura 20 Bien Le pego Y con esto lo matamos Solidificar Escoge una carta temporal Y colócala en el tope de tu pila de robo Acótala Dos veces Una carta temporal ¿Las cartas temporales qué eran? Ah, vale Las cartas temporales son cartas coste cero Que son etéreas Y que se agotan Potencial Pero es que no tengo nada para descartar realmente Tengo solo una sola carta de descarte Solidificar puede estar bien, ¿no? Vale Oguera Vamos a cargar otro gear ya Pam, pam, pam Vamos a ver, spin Vale Jugaremos esto, supongo Spin Spin no vale la pena, ¿no? Puede ser doble spin realmente Spin Más memorias líquidas Spin 4 y 2 son 8 8 y 3 11 Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Esto me da un poco igual 4 daño Dos veces Energía y robar dos cartas 4 bloqueo 4 de protección Eso está bastante guapo, ¿eh? Esto me da un poquito igual Defender si lo voy a jugar Vale Cuesta 3 esto Tengo 8 de bloqueo aquí Lo único que no sé Es si con 30 Bueno, tengo vulnerables 33 se considera 50% No, ¿no? Sería 32 en tal caso Creo que hay que redondear hacia abajo Vale, pues Tendremos que hacer esto Esto Creo que ahí sí Creo que ahí sí Me deja Ah, no Se lo he reducido Se lo he reducido, tío Vale, ahora sí Así que ahora es una putada Ahora es una putada ¿Por qué no tengo para defenderme de 18? Bueno, puedo hacer esto Esto Hacer spin Qué mal lo he jugado, tío Lo he jugado muy mal Lo he jugado terriblemente mal Qué voz es El tiburón, ¿no? Joder Qué mal he jugado eso, tío Podría haberme curado entero Uf Que me venga esto es muy bueno Vale, sirve el blade 3 por 3 son 9 Se va para arriba El coso este Vale, esto va a ser un poco putada ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a matar primero a este ¿No? 12 Y 12 Son 24 Joder 24 Eh, tengo que debilitar el pescado, creo 8 y 12 son 20 Vale, pues aquí sí puedo hacer esto Creo que es lo mejor que puedo hacer realmente Y puedo utilizar high tail Bien 2 por 6 y 9 Vale, muy bueno esto, ¿no? Me voy defendiendo como puedo Están aturdidos Vale, esto puede estar bien 4 por 2 son 8 20 de daño otra vez Spin vale la pena Vale, esto le va a doler 2 por 4 Sigue haciendo 8 Tengo high tail No me va a atacar 48 de bloqueo Vámonos 10 de blight Y este es 6 Vale, tengo 33 de protección Esto te va a doler, amigo Vale, pescado muerto Buenísima I'm not dead yet Cáete Bobo Vámonos Ganas 2 de protección Ya no te había afectado el backslash Esto es buenísimo Pero otra murderous aura Ganas 1 de energía cada turno No Ojo de serpentija Ojo de serpentija Vale, tengo varios portales No quiero ir a ningún elite Realmente Vale, tengo varios eventos Por la izquierda Me gusta Confusion Hightail Hightail Pa 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 Pararam Mmm Espérate, ¿cómo hacemos esto, gente? No puedo jugar estas dos cosas al mismo tiempo Oh, qué pena Puedo hacer snipe Pero puedo fallar Así que da igual Voy a tirar esto Tengo que mejorar las dos auras asesinas Vale, esto seguro Esto también Y esto Nos vamos a poner... Aún me queda una confusión Vale, entonces esto 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 Y esto Voy a tratar en poder matar a estos bobos, eh Bueno, tampoco te creas, eh Están ganando a Blight Va a llegar un momento que les voy a matar de un ataque Aunque con las espinas me van a hacer mucho daño a mí Tu, 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 ru, ru ¿Qué me ha robado, este? Silver Blade, Mordero Saura Vale, pues puedo hacer spin Y esto aquí... Vale, no va a atacar Ah, sí va a atacar Qué cabrón Vale, pues puedo hacer... Defend Defend Kidney Shot Y esto Vale Me gusta Cero daño Cero daño recibido Let's go Uff Puedo echar algo al fuego, eh Puedo echar alguna mierda Porque... ¿Qué pasaba si tirabas Una carta rara? Bueno, solidificar No es que sea muy mala Para echarla ahí No recuerdo qué pasaba si echabas una carta rara Esto te curaba entero, ya lo sé Esa la voy a quitar Porque con el Mordero Saura En cuanto lo mejore Ya no me hace falta Vámonos Esto es esencial Esto también Más daño de cuchillos Vámonos 6 y 9 son 15 Otra de estas Esto por aquí Voy a comer daño, ¿no? Porque solo tengo uno de estos Al menos que robe Vale, podría ser Me gustaría haber hecho spin Más last stand Eso por ahí Todo coste 3 y coste 2 ¿Os dais cuenta? 3 y 2 Joder ¿Qué remedio, tío? 9 9 Bueno No tengo nada mejor que hacer Así que hago Esto Esto Y esto Spin Más Puedo hacer spin Vale Vale Digo que puedo matarte ya, ¿verdad? Time No tengo para matarle No tengo para matarle Tío Y encima no ataca Por lo cual no le mato Joder Esto por aquí Esto por aquí Por Dios Por Dios, como me cuesta matar A enemigos múltiples Gracias Pusión de bloqueo me viene muy bien Nada Oh, y el tonto este A ver Bottle time Este tío no me cae bien Vale Esto Y Pues strike Supongo Tengo algún poder o algo Vale Esto De coste cero Creo que voy a tirarme esto De coste cero También Este siempre ataca Vale No quiero comer tanto daño 42 Vale 25 Te has comido ahí 13 A ver si el último turno No me mata 67 Joder Que mal turno Me muero Estoy rip Que mala suerte El último turno Y me vienen las peores cartas del mazo El último puñetero turno Y me viene todo lo malo Tío Podríamos ver Este combate de otra forma Vamos a volverlo a intentar Vale Quiero ver si puedo hacer este combate De alguna otra manera A ver A ver A ver A ver Puedo hacer spin Kidney shot Vale 46 No puedo defenderme De 46 Me va a pegar De 46 En serio Wow Vale 27 Voy a tener que tirar esto Aquí esto Strike también 100% 42 de daño Ataque Vale Defend Defend 26 Vale No muero por nada Eh 67 Con esto me curo Vale Uh Chaval Habiendo jugado el combate De otra manera Mira Los resultados ¿Eh? ¿Eh? Has 11 años Por cada stack No sé cuánto Tres más Fast forward No me vendría mal ¿No? Todo mi oro Cambio de una reliquia La reliquia es la de La máscara roja ¿No? Vale A curarse A curarse A curarse chaval Que puedo curar esto La verdad El tiburón Uf El tiburón este Puede que me cueste la vida Ya te lo digo Puedo hacer esto perfectamente Y esto Vale Vale Podemos hacer esto Y aquí puedo castear un montón de esto Van a empezar a buffarse Pero no importa Yo supongo que atacarás Silver blade Kidney shot Tres por dos Bien Silver blades Voy a guardarla Por si acaso ¿Vale? Vale Se va a volver a buffar No le hago ningún caso La cosa esto Tío Me ha quitado la carta buena Ahora sí que tengo que hacerle caso Veintitrés Vale Fast forward Spin no vale la pena Spin simplemente va Me va a costar la vida Spin Defensa tampoco hace falta 8 por 4 son 32 Doble backslash Sería una mala idea Yo creo Uf Sé vulnerable Chaval Laura Strike Strike Vale Voy a seguir guardando Las stands 34 Fast forward Digo yo que no va a atacar El siguiente turno 14 17 Son 31 Vale Defend Defend No No voy a ponerme vulnerable 14 Por 5 50 De daño Hostia Que locura ¿No? Uf Las están Strike Forward Dame daño Estoy muerto Vale Realty marble Innata Al final de tu turno Retienes una carta Las cartas que retengas Pierden etéreo Por este Ah Potencial Vale Nos vamos Voy a seguir curándome Cuando añadas una carta Tu más O ganas 9 de oro Bueno Shuriken me vendría muy bien Yo creo Las reliquias en la tienda Cuestan 20% menos No está nada mal Esto El akabeco No está mal Nah Voy a llevar Shuriken Shuriken y servicio De remuner Esto ¿Qué me puedo quitar Gente? Strike La planta maleable La detesto Infinito Vale A ver Solidificar 23 Me he quitado Toda la defensa Y toda la protección 3x3 son 9 Vale El aura Esto No puedo arriesgarme Prefiero comer 9 ¿No? Vale 6 de daño 23 Eso es el parásito 6 Vale 6 está muy bien Vulnerable Snipe Me da igual 7 de daño Le puedo matar 13 No, no Ni de coña No me llega el daño Para eso 36 This is 6 Nice Much better 11 Hacen 14 Cada cuchillo Vale Creo que le puedo matar No le mato Porque tiene Me cago en la puta Que parió Bueno, no importa Me defiendo de todo Por la armadura maleable Tío Vale Buena No quiero nada Bueno, espérate un momento ¿Esto qué es? Nada No me voy a llevar Bueno, me voy a llevar esto Lucha contra el jefe del acto 1 Obtienes una reliquia rara Curarme entero Ha cambiado la duda Grande Loma Mori Coño Grande Loma Mori Odio este bicho también Tío, lo odio todo en este juego ¿Qué pasa? Vale Hightail moraría mucho utilizarlo ahora Porque así me quito ya el vulnerable ¿Sabes? Vale 24 Pues Aura de esta Esto también Qué mal turno Por Dios Eh, se me ha quitado lo del El Strangle ese Ah, me lo he quitado con la Con el de buffo Claro Con el buffo ese De la carta de boss Que soy yo Qué raro Vale Vale, supongo que vas a atacar Vale Me lo pone otra vez Es que ha hecho hace 10 cada turno Cuidado con eso 17 Vale, hay que irle matando a este tío ya Buena Y aquí podemos Ponernos un aura De hecho lo voy a hacer Voy a poner el aura de inicio Más que el Giria El aura de inicio Vale, aura de inicio Ok Vale, 10 por 2 son 20 ¿Cómo hacemos esto, mis panitas? Hay que utilizar una botella, ¿no? Podemos debilitar a uno de ellos Bottle time 10 por 2 son 20 A ver, ¿qué puedo mejorar? Que no sea esto Ah, no, no Le voy a debilitar Bueno, espérate Creo que sí Porque, espérate Cada cuchillo aplica weak Sí Cada cuchillo aplica weak Hay que matar primero a Donu, ¿vale? Pero quería evitar el daño de Deka 13 por 2 son 6 Estaría bien que no Tío, estaría bien que bajara el coste de 3 ¿Sabes? Es que a ver si me meto Backslash Me va a meter una hostia este tío Que no quiero 12 Bueno, toca hacerlo Me quita la aura, tío Vale, a ver si Verblades 13 por 2 son 26 Tengo que utilizar esto como un seguro 16 por 2 son 32 Es que si uso esto A ver, puedo usar esto Y tirar las stands Pero es que no No me renta, creo Bueno, le debilito Y me hace el mismo daño Más o menos, ¿no? Me hace más o menos El mismo daño que antes Así que Siento que me falta daño Para matar a estos dos No vale la pena, ¿no? Tirar esto Bueno, sí Aprovecho que está debilitado No, no, no Esto no Bueno, sí Perrem, perrem 14 por 2 Él no va a atacar el siguiente turno Creo que voy a morir, gente Me falta mucho Me falta mucho daño, ¿eh? Vale Aquí voy a tener que hacer Spin y las stand O puedo hacer Kidney Shot aquí Así le debilito Para que me haga menos daño Fast forward No Bueno, sí Esto no vale la pena, ¿no? Esto sería un poco Putada No No puedo hacer Spin Estoy muerto, creo Dios Nah, no puedo ganar Dios No puedo Estoy aguantando demasiado Ah, Hightail Más las stands No puedo Eh, 22 por 2 44 No puedo defenderme 44 Fast forward No puedo jugar esto 17 y 24 Creo que estoy muerto Sí Nah, no puedo matar a estos dos Me falta mucho daño Me falta mucho daño O sea Me puedo defender bastante Pero mi progresión de daño Es el Blight Que les aplico cada turno Si hubiese podido aplicar 2 Blight Con la carta que me quita este tío 2 Blight cada turno Posiblemente si le hubiese podido ganar Pero me falta mucho Me faltaba mucho daño Sobre todo me faltaba Algo para aprovechar los cuchillos ¿Vale? Descargar cuchillos Creo que hay una carta rara ¿Vale? De las de Lasito dorado Que es que descarga todos tus cuchillos Con esa carta habríamos ganado la partida Porque acumulaba un montón de cartas Con esto tío Con el Silver Blades Silver Blades aumenta el daño De tus cuchillos Pero también te da 2 cada turno Entonces como tenía No sé 30 cuchillos 40 Le metes una descarga De todos los cuchillos Y lo revientas Pero bueno No pasa nada Al menos hemos desbloqueado algo Reliquias Ah no, cartas True Sight Visión verdadera Los efectos de visión Siempre se activan Lo de predecir Esto es muy bueno Eh Visión, predecir ¿No? Agarras 2 de energía Arroba 2 cartas Está bien Deadline Visión Aplicazos Blight Y Vulnerable Madre, no es tan mal Tan guays Bueno Hace tiempo que no jugué con este personaje Tampoco estoy tan desentrenado No lo he hecho mal del todo Chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!